Es alucinante, tú no te lo podés perder Otro año estamos con Julio y señor Tiner Y acaba la llamada piaca y no descansa ya, lo ves Con todo el agite volvemos contigo otra vez Julio, 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 que me van a echar No se ha tardado, hay que trabajar con la cámara de guerra Por favor, Julio